Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el futuro Gran Premio Miami porque finalmente son los pilotos los que van a ayudar a diseñar la futura pista callejera de Miami y bueno, el concepto inicial de la posible pista por la ciudad estadounidense no convenció en nada así que bueno, por eso los pilotos van a ayudar y bueno, espero que sea mejor que esta que estamos viendo ahora en pantalla y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, Camifuera, chao